Nos vamos ahora al Congreso de la Nación, a la Cámara Alta, porque acaban de darle media sanción de aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura. Nos ponemos en contacto con Verónica Benaim, nuestra colega allí en el Congreso. Verónica, muy buenas noches. ¿Nos recibís? Bueno, estamos con algunos problemas. Sí, perfecto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, la recibimos perfecto. Y lo decíamos recién en la introducción, es una noticia, una cuestión de último momento. Se acaba de aprobar este proyecto. Bueno, se dio a conocer hace instantes, nada más. Sí, cerca de las 20 horas se votó el proyecto de ley que envió el Ejecutivo que propone modificaciones al Consejo de la Magistratura. 37 votos positivos. El oficialismo, con el número justo y el apoyo de dos aliados, logró marcar esta posición afirmativa y la iniciativa giró a la Cámara de Diputados, donde tiene que continuar su tratamiento parlamentario. Hay novedades de último momento que ya están indicando lo que ya nos estábamos suponiendo. Los plazos no dan para que el Parlamento pueda tener una ley antes del 15 de abril, que es la fecha que puso la Corte Suprema de la Nación en el mes de diciembre del año pasado. Y a través de un fallo lo que dice es que la legislación actual, que es la que funciona en el Consejo de la Magistratura del año 2006, es inconstitucional porque hoy el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, está integrado por 13 miembros y lo que dice justamente en ese sentido es que esto es desequilibrado en cuestiones de fuerzas y de integrantes del Consejo de la Magistratura, que es un organismo que está representado por sectores del poder judicial, por sectores del poder legislativo, senadores, diputados, y también por sectores del poder ejecutivo, científicos y académicos. Lo que está sucediendo por estos momentos es que si bien el oficialismo logró aprobar la iniciativa y que esta gire a la Cámara de Diputados, allí hay una situación mucho más compleja porque hay una paridad y equilibrio de fuerzas que justamente hace que oposición y oficialismo tengan casi la misma relación de fuerzas y los aliados van a ser muy importantes, aunque ustedes saben, el interbloque que responde o el espacio político que responde al gobernador de Córdoba, a Schiaretti, Córdoba Federal, por ejemplo, ya les doy una adelanta, aquí en el Senado de la Nación, Vigo, senadora por ese espacio y que tiene un monobloque, votó en contra del proyecto del Ejecutivo. Lo que todo indica es que los tres esquaretistas de la Cámara de Diputados sigan en la misma sintonía. Ellos conforman un interbloque que es el federal y la mayoría de ese espacio político está hoy en una postura contraria. Hace minutos nada más, el presidente del bloque del Frente de Todos, de la Cámara de Diputados, tuiteó y dijo, se sancionó el proyecto de ley en el Senado de la Nación, pero la semana que viene tenemos solamente cuatro días hábiles para tratarlo. Bueno, esto es un anticipo de que están a contrarreloj y no están llegando para el 15 de abril, que es la fecha que pone la Corte Suprema de la Nación, por lo que habrá que ver si sea el máximo tribunal quien termine imponiendo cómo tiene que integrarse este organismo del Poder Judicial. Bueno, Verónica, hay que decir que este proyecto, el que se votó hoy, amplía o eleva el número de los integrantes del Consejo de 13 a 17, supuestamente con mayor representación para el interior del país. Consultarte si acá en la Cámara Alta fue acompañado exclusivamente por el oficialismo, fueron los senadores del kirchnerismo. ¿Qué sectores terminaron avalando esta media sanción? Sí, obviamente el oficialismo votó en su conjunto porque si no, no tendría este número. Recordemos que el Frente de Todos tiene 35 senadores y en este proyecto de ley votó sin ningún tipo de fisuras. ¿Pero por qué? Porque políticamente en frente tiene la Corte Suprema de la Nación y ante esta situación el oficialismo terminó aliándose. Incluso los senadores kirchneristas, por ejemplo, Oscar Parrilli, que es espada política de Cristina Fernández de Kirchner aquí en el Senado de la Nación, dijo, yo no estoy de acuerdo con este proyecto de ley. Claro, él banca el actual que se sancionó en el 2006 cuando Cristina Fernández de Kirchner era senadora y justamente es un proyecto que se lee como kirchnerista. Pero bueno, ante esta situación y ante una extorsión de la Corte Suprema de la Nación, acá voy a acompañar esta iniciativa. Y por otro lado, esos 35 votos no daban justamente con el número necesario para la mayoría simple que se necesitaba, que eran de 37, porque esa es la mitad más uno de la Cámara de Senadores. Y esos 37 votos se llegaron con el apoyo de dos aliados, Beretín NEC, que es justamente de Juntos Somos Río Negro y el que propone estas modificaciones para que se incorpore una mirada más federal del Consejo de la Magistratura. Y de la misionera Magdalena Solari Quintana, que juegan de aliados, pero que además estaban de acuerdo con hacer estas propuestas. Ante esta situación, el oficialismo logró ese acompañamiento, pero el tema es la Cámara de Diputados. Claro, vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque se está tratando esta modificación contra reloj. Lo decías recién, el 15 de abril es la fecha última. Verónica Benay, muchísimas gracias por el informe muy completo, ha sido muy amable. Gracias, un placer, abrazo. Un abrazo.